Gloriosísimo San Alejo, bendito hombre de Dios, a quien veneran los fieles con gran devoción, por tu vida santa, piadosa y humilde, con tu poder y por los favores concedidos, por tu especial facultad para alejar todo lo perjudicial, tus padres te enseñaron, con la palabra y el ejemplo, que las ayudas se reparten a los demás, se convierten en tesoros para el cielo y sirven para salvar el alma y borrar los pecados, por eso tú San Alejo, ya desde niño repartías entre los necesitados amor, piedad y cuanto dinero conseguías y después en tu vida prestaste muchas otras ayudas y con ello ganaste todas las bendiciones del Señor, así pues te invoco en estos duros momentos, bondadoso San Alejo, para que me otorgues tu eficaz protección y me concedas tu poderosa ayuda para alejar de mí, nombrar a la persona que quieres alejar, no me desampares ni de día ni de noche, en cualquier momento y en cualquier situación, así mismo te suplico que veles por mi persona y me alejes de enemigos que procedan de mala fe contra mí, líbrame y aléjame de las seducciones del demonio, de los hombres resentidos, traidores y malvados, de animales feroces y peligros, de artimañas, magias, brujerías y hechicerías, San Alejo, San Alejo, San Alejo, tres veces te he de llamar todas las veces que se me ofrezca, para que me libres de toda malicia y mal, tres cruces te ofrezco, hacer la señal de la cruz tres veces, que es señal de buen cristiano, para que detengas la mano criminal al villano que quiera hacerme mal, frena también la lengua al que quiera hablar mal de mí, aleja los malos ojos que se posen sobre mí, y las envidias, los actos y acciones del enemigo cruel, te ruego, piadoso San Alejo, que protejas mi trabajo, mi familia, mi hogar, que no abandones los alrededores de mi casa, así como todo lo que esté a mis pies, y sea de mi obligación, mi querido San Alejo, tú que tienes el poder de alejar todo lo malo, que rodea a los escogidos del Señor, te pido que alejes de mí a mis enemigos, y a las personas que me quieran perjudicar, así como también, preservarme del mal, del pecado, y por último San Alejo, aleja al que viniere a mí para hacerme daño, ponme tan lejos de males y enemigos, que jamás me encuentren ni vean, gloriosísimo San Alejo, bendito hombre de Dios, a quien veneran los fieles, con gran devoción, por tu vida santa, piadosa y humilde, con tu poder, y por los favores concedidos, por tu especial facultad, para alejar todo lo perjudicial, tus padres te enseñaron, con la palabra y el ejemplo, que las ayudas se reparten a los demás, se convierten en tesoros para el cielo, y sirven para salvar el alma, y borrar los pecados, por eso tú, San Alejo, ya desde niño, repartías entre los necesitados, amor, piedad, y cuanto dinero conseguías, y después en tu vida, prestaste muchas otras ayudas, y con ello ganaste todas las bendiciones del Señor, así pues, te invoco, en estos duros momentos, bondadoso San Alejo, para que me otorgues tu eficaz protección, y me concedas tu poderosa ayuda, para alejar de mí, nombrar a la persona que quieres alejar, no me desampares, ni de día, ni de noche, en cualquier momento, y en cualquier situación, asimismo te suplico, que veles por mi persona, y me alejes de enemigos, que procedan de mala fe contra mí, líbrame y aléjame de las seducciones del demonio, de los hombres resentidos, traidores y malvados, de animales feroces, y peligros, de artimañas, magias, brujerías y hechicerías, San Alejo, San Alejo, San Alejo, tres veces te he de llamar, todas las veces que se me ofrezca, para que me libres, de toda malicia y mal, tres cruces te ofrezco, hacer la señal de la cruz tres veces, que es señal de buen cristiano, para que detengas la mano criminal, al villano que quiera hacerme mal, frena también la lengua, al que quiera hablar mal de mí, aleja los malos ojos que se posen sobre mí, y las envidias, los actos y acciones del enemigo cruel, te ruego, piadoso San Alejo, que protejas mi trabajo, mi familia, mi hogar, que no abandones los alrededores de mi casa, así como todo lo que esté a mis pies, y sea de mi obligación, mi querido San Alejo, tú que tienes el poder de alejar todo lo malo, que rodea a los escogidos del Señor, te pido que alejes de mí a mis enemigos, y a las personas que me quieran perjudicar, así como también, preservarme del mal, del pecado, y por último San Alejo, aleja al que viniere a mí para hacerme daño, ponme tan lejos de males y enemigos, que jamás me encuentren ni vean. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Padre Celestial, hoy me declaro culpable, y te pido que la inmencia y misericordia, por todos los pecados que he cometido, hoy me acerco a ti con una confianza infinita y absoluta, porque yo sé que tú prefieres todas las penitencias a dar muerte a las personas que pegan en tu contra. Sé que a ti no te gusta ver sufrir a la humanidad, ni guardas nunca rencor, pues tú eres un Dios con un corazón lleno de compasión y absoluta misericordia, sé que tú sólo estás a la espera de que yo como pecador, reconozca mi pecado, y que me arrepienta y te pida el perdón que necesito. Hoy y siempre, desborda sobre mí tu abundante misericordia, cuando veo hacia el horizonte, siempre veo tus brazos abiertos, para recibirme siempre, con un gran abrazo de perdón. Veo tu enorme corazón de Padre, queriendo darme su infinito amor. Señor, te pido que me perdones, por todos los pecados que he cometido, por favor, déjame recibir tu consuelo eterno. Hoy comprendo tus enseñanzas, pues en ellas dices que para ser perdonados, hay que poder entrar en tu reino, debemos tener un corazón limpio y puro como el tuyo. Tú nos pides que seamos buenos cristianos, y si queremos ser perdonados, debemos perdonar a quienes nos han faltado. Nos dices que seamos benevolentes, con aquellas personas que nos han dañado, aquellas personas que nos han ofendido, odiado y traicionado. Pues, si las perdonamos, seremos merecedores de tu perdón. Padre celestial, hoy me declaro culpable, y pido que por favor envíes tu Espíritu Santo, y tu Espíritu, y haz que perdone todas mis faltas. Te pido que purifiques mi cuerpo y mi alma, que me des la salvación, pero sobre todo, renueves mi vida. Te pido, mi buen Dios, que me ayudes a tener un corazón bondadoso, como el tuyo, un corazón lleno de la más infinita humildad, y completamente generoso, que sea capaz de perdonar a aquellos que le hicieron daño. Por favor, arranca de mí, este corazón impío, y de piedra, que en ocasiones no quiere perdonar. Lléname de tu amor, y haz que perdone a todas las personas, aunque éstos no se lo merezcan, pues, sé que el perdón libera mi alma y mi corazón. Padre, finalmente, te pido me des un corazón de carne, pero sobre todo, un corazón que pueda vivir, en conformidad contigo, y con tus enseñanzas. Pecador me confieso, a Dios Todopoderoso, a la Bienaventurada Siempre Virgen María, al Bienaventurado San Miguel Arcángel, al Bienaventurado San Juan Bautista, a los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, a todos los Santos, a todos los Santos, y a vosotros hermanos, que pequé gravemente con el pensamiento, palabra y obra, por mi culpa, por mi culpa, por mi gravísima culpa. Por tanto, ruego a la Bienaventurada Siempre Virgen María, al Bienaventurado San Miguel Arcángel, al Bienaventurado San Juan Bautista, a los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, a todos los Santos, y a vosotros hermanos, que rueguen por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.